Están haciendo la demarcación para poder... Seguramente a ver... Mamita, buenas tardes, a través de Radio Fiesta. ¿Qué es lo que ha pasado, madrecita? Todo el mío mató a mi hijo, señor. ¿Y a quién se... ¿Por qué ha matado a mi hijo? Bueno, sí, bueno, vamos a... Se entiende que por aquí está una persona fallecida, es la hija de la señora que les... están aquí consolándose por los vecinos. Caballero, ¿qué se puede saber acá, algo? Es mi hija. ¿Su hija es? ¿Qué se supone que habría pasado, caballero? Es su esposo. Se han estado separados casi un mes. Ajá. Por el mantenimiento, por lo que nos exige algo, y por ahí lo ha matado. Ah, ¿se supone que el ex conviviente lo haya asesinado? Sí, sí. No se supone, él lo ha matado. No se supone. Él lo ha matado. El ex esposo lo ha matado. No se supone. Está el cadáver. Y ahí está muerta, pero... Está muerta. Ajá, correcto. ¿Cómo ustedes lo han encontrado, la señorita o la señora? No, yo no la he encontrado. Sus familiares del ex esposo la han encontrado. Ajá. Correcto. Bueno, están acelerando que el ex conviviente habría sido el causante de esta muerte. Entonces, ¿qué pediría pues a la justicia sobre todo, caballero? No sé, pero ahora tiene que... La justicia que nos ayuda, ahora la chiquita, está igual también, la chiquita. Pequeña, deja a una niña pequeña. Está en mi casa. ¿Y ahí estaban separados? Hace un mes eran separados. ¿Y ahí le avisaba que tenía problemas? ¿Había hostigamiento? Sí, eran para maldición. Ahí estaba exigiendo. De ahí no quería pasar nada, ningún centavo. De ahí último, no sé, con engaños. Esto es su casa del hombre. De los dos, ¿eh? De los dos. De los dos. Con el engaños, algo ha traído a mi hija. ¿Le ha citado aquí para que pueda? Acá lo mató. ¿Cómo es? Él bebe en el sangán, mi hija. Ajá. Los dos vivían en cuarto alquilado. Este es su casa. Han regresado acá y acá le encontraron muerto. Acá nunca bebe, solamente para que lo matara, era traído acá. O sea, el hombre ha llamado a las hermanas familiares que le he matado a la Carmen y hoy la estoy dejando allá en Buenos Aires, en su lote. Entonces, yo también ahora voy a tomar el veneno y me voy a matar a las hermanas. ¿Y qué se sabe de la esposa? No se sabe de nada. ¿Está desaparecido? Está desaparecido.